Chance Millonario cayó por tercera vez este año y dejó un nuevo ganador. Un caldense apostó en Manizales y se ganó 1,281 millones. Juega Chance Millonario en los puntos Supergiros y su red. Viernes, apostadores de Dorado, mañana bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 45-18 para este viernes 12 de mayo. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. ¿Sabías que jugando Paga Millonario en Bogotá y Cundinamarca, desde la app o web Paga Todo, estás más cerca de ser millonario? Ganadores atentos, Dorado mañana, aquí está su número, 1, 9, 2, 2, verifiquemos, ganadores, 1, 9, 2, 2, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. ¡Gracias!